¡Hola, hola mis patitos! ¿Cómo están? El día de hoy me convertí en un bebé. ¡Ago gutata! ¿Y adivinen qué? Patoni me va a cuidar. Ustedes cuando eran bebés, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan de cuando eran bebecitos? No olviden suscribirse, no olviden activar la campanita. ¡Ay, Patoni! ¡Ya lo vi! ¡Hola! ¡Eh, Patita! ¡Eh! ¡No, déjame! ¡Vájame! A ver, esta bebé es mía. ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, Patoni! ¡Ay! ¡Ay! Ok, Patita, entonces, hoy te tengo que cuidar. Así que tú vas a decir... Bueno, eres un bebé, obviamente. No me sabes decir qué vas a hacer, pero lo puedes representar con llantos, con... 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 en tu cara, expresiones. Con emociones, Patoni. ¡Andale, emociones! ¡Hola! Te traje... te traje un globo, pero... a ver... a ver... creo que te lo... ¡Ahí está! Te puedo cargar detrás. Mira, te voy a llevar a pasear. Vente, Pati. La verdad... ¿A dónde me llevas? Voy a sentar el globo. Mira, venga, espérate, 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 que acabo de descubrir que aquí hay unas casas nuevas bien chéveres. Mira, vamos a ir en patines. ¡Woohoo! ¡Ay! ¡No me vayas a tirar, Patoni! ¡Ay, un bebé! Tranquila, tranquila, no te caes. ¡Ay, un bebé! ¡Un bebé! ¡Aquí está Patoni! ¡Ay! ¡Ay! Voy a... Tengo sueño. ¿Tienes sueño? No, no es cierto. No es cierto. ¿Y eso qué es? Ah, es un libro, pero no... ¡Me salió un libro! ¡Pero ni sé leer! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Pero mira, 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 mira! ¿Quieres ir a nadar? ¡Eh! ¡Se está divirtiendo, Patita! A ver si me caes mal. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Estamos en el mar! ¡Ah! ¿Y me vas a pasear? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me levanto? ¡Ah! ¡Ay! ¡No sé! ¡Ahí está! ¡Ay! 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 Mira, aquí te puedo bajar. ¡No soy tu papá! ¡Ay! 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 Mira, aquí puedes jugar con estos juguetitos, ¿eh? Nada más ten cuidado porque veo que hay unos que están medio peligrosos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mira! Pensé que estaba peligroso y no. ¡Tira confeti! ¡Ah! ¡Te puedo pegar! Te voy a pegar. Te voy a echar confeti en la cara. ¡Toma! ¡Ay! 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 Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. ¡Ay! 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 No llores, no llores, patita. Tranquila, tranquila. ¡Te checo, te checo el coño! Ok. Tienes hambre, tienes hambre. Ya lo vi. ¡Mamá! Vamos, vamos, vamos. A ver. ¡Me está molestando, mamá! ¡Eh! Toma, cállate. Toma tu chupón. ¡Ah! ¡No te lo quité! ¡Toma tu chupón, cállate! ¡Ja! A ver, un segundo, un segundo. A ver, te subo a mi espalda, tranquila. ¡Cole, Patoni! ¡Cole! ¡Tengo hambre! ¡Aquí, ací, ací! ¡Voy, voy, 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 voy! Ya lo sé, ya lo sé, tranquila. A ver, vamos a preparar aquí, que está luchando. Está preparando tu lechita. Mira, tranquila, que aquí el cuidador, Patoni, tiene experiencia. ¡Me voy a hacer, papá! No he sido padre, pero mira. Lo sé hacer. A ver, aquí está. Vamos a ver, eh, cómo te pongo aquí. Ahí está, perfecto. Y ahora sí, te voy a dar tu lechita. Toma, Pati. Ahí está, listo. ¡Ay, qué feliz soy! Me falta lechita, me falta lechita. ¿No había más? ¡Qué gorda! ¡Ay, oye, ya! Vamos a ver qué te hacía falta. ¿Estás todo bien? ¿Todo correcto? ¿Estás triste? ¿Por qué? No, ya se me pasó porque la comió. Pero ve, ve tu cara, ve tu cara. Sí, un poquito, toquita. A ver. No, 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 no. ¡Eh, eh, eh, eh! A ver. A ver. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No tienes calenturas? No, no tienes calenturas, ¿verdad? No. A ver. ¡Llévame a jugar! ¡Llévame a jugar! Ok, a ver, jugar. ¿Quieres jugar? Sí. A ver, vamos a jugar. Vamos a jugar con Patita. Mira acá, Patita. Ahí está, eh. Toda contenta. Mira, aquí te puedes sentar si quieres. Aquí está. Ahí está. Ahí voy a jugar. Y aquí, juguetes. Sí, puedes agarrar todos los juguetes que quieras. Quiero jugar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Juegalo, 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 juegalo. Oh, voy a tocar una canción. Una canción. Eres una cantante, Patita. Eh, mira un poquito de estima. Ay, ay. Oh, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Mira, 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 mira. ¿Cómo gira? Mira, ¿cómo gira, Patita? Ah, hoy te da miedo, Patoni. ¿Eh? No me lo miro. Oye, Patoni, ya me hice popó. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Ay, qué asco. Me lloré mi panjita. Está bien lleno este pañal. No puedo creer. Ay, no importa, tú cámbiame. A ver, déjame te pongo acá, cambiar. Ay, oye. Ay, su mecha, Patita, lo sé, comiste. Ay, su mecha. No lo puedo creer. Estaba grandísima esa cosa. Ay, tenía vida. Y hasta casi me dice, hola, Patoni, ¿cómo estás? A ver, a ver, podemos jugar aquí. ¡Oh, podemos saltar! Yo quiero saltar. ¡Patoni! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Yo aquí mientras me siento, yo aquí te vigilo, Patita. Además no te me vayas. ¡Ah, me caigo! ¡Ah, me caigo! ¡Patita! ¡Patita! ¡Ay, amigo, sí! ¡Ay, ay, ay! Ven acá, Patita. A ver, déjame te checo. ¿Estás todo bien? ¿Estás todo perfecto? Ok, ok, ok. ¡Patito! A ver, a ver, no. No necesita nada, ¿verdad, Patita? No necesita nada. Todo bien. No, estoy contenta. ¿Estás contenta? Ok. Mira, mientras vamos a dar un paseo. Eh, aquí está. No, está tu chupón. No te quita tu chupón. Gracias, gracias. ¡Ay, ay! ¡Ah, no te puedo llevar aquí! ¡O te puedo llevar en carriola! ¡En carriola, en carriola! ¡Oye, Patoni! ¡Qué bombe! ¿Otra vez? ¡Ay, no me lo creo! ¡Ah, es que esta es comida, no! El otro era mi verón. Ok, 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 Patita. Ok, tranquila, tranquila. Que yo aquí... Mira, yo soy el mejor cuidador. Así que no te preocupes. Yo sé cuidar bebés. Sé dónde están las cosas para darte de comer. Ahí está, agarramos. ¡Sí! Te sentamos. ¡Cállate, come! ¡No me calles! ¡Ay, qué malo! ¡Ya, ya! ¡Come, come, come! ¡Ya me lo comí! Ahí está, ya. Ya. ¡Ah, ya comí! Muy bien. ¡Ay, gracias, Patoni! ¡Papá, Patoni! Ahora sí, perfecto. Vamos acá, vamos en la carriola. Ahí está. Ahí está. Y papá, Patoni. Voy a cerrar aquí. Está, para que no se escapen los bebés. Porque si no, se escapan. A ver, mira. Este es el parque, Patita. Aquí cuando crezcas vas a poder venir. ¡Guau! Voy a poder jugar con todos. Sí. ¡Ay! Yo quiero bajarme a jugar. No puedo bajarme a jugar. ¿Quieres bajarme a jugar? Ok, ok, ok. Te bajo, te bajo. Ahí está. Voy a jugar. Hola. Mira, mira. ¡Hola, Patitos! ¡Hola, hola, Patitos! ¡Papá, Patitos! ¡Ay, ahora qué, Patita! ¡Más comida! ¡Mora, eso estás bien gorda! ¡No, me siento mal! ¿Cuál te sientes mal? ¡Estoy enferma! ¡Ay, ay, sí! ¡Es verdad, es verdad! ¡Estoy enferma! Estás enferma, pero de la cabeza, Patita. Y tengo ganas de una leche. A ver, a ver. Primero te voy a dar tu leche. Después te llevo con el médico. ¡Quiero un bibi! ¿Un bibi? ¡Se cae! ¡Estaba resbaloso! ¡Tengo agua ahí tirada! A ver, ahí está. Fit Milk. Dice que no tengo. Ahí está, ahí está, ahí está. Cállate. ¡Toma! ¡Sí, quiero bañarme, Patita! A ver, a ver, a ver. Espérame, espérame. Que necesitamos llevarte con la enfermera. ¿Dónde está? ¿Dónde está la escuría? ¡Esta va por acá! ¡Ya! No, estas son las cámaras. Es arriba, ¿no? Sí, restroom. Allá no. Hospital. A ver, a ver, a ver. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! Ya sé que estás enferma de la cabeza, pero tranquila. ¡Oye! A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Checkup, checkup. Ven acá. Doctor, necesito un doctor. Que me lo cheques. ¿Qué es lo, Patita? Se me está muriendo. Se me está haciendo chicharrón. ¡No! A ver, a ver, a ver. ¿Qué tienes? ¡Ay, muerme! ¿Tú todavía sigues mal? ¡Ay, sí! Sí, todavía sigues mal. ¡Mucho! ¡No puede ser! ¡Curar! Ahí está. Ok, a ver, vamos a ver. Te voy a curar. Ahí está. Come esta comida y con esto te vas a sentir mejor, Patita. Come. Ya, tranquila. Te voy a poner una inyección, ¿eh? ¡No! Ahí está. ¡Ay, ya estoy bien! ¡Ay, tú, papá! ¡Ya estoy bien! ¡Que no soy tu papá! ¡Quiero bañarme! 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 ¡Pero no sé dónde están los baños, Patita! ¡Y tú también bañarte porque te la pesa la cola! ¡Oye! ¡A ver! ¡Aquí están, aquí están! ¡Ahí me bañarme! ¡Aquí, déjame agarrar una sábana! ¡Ahí está! ¡Y bañarte! ¡Ahora sí! ¡Lávese la cola, Patita! ¡Órale, que la pesa! ¡Me quiero bañarme! ¡Te gustan los baños de burbuja! ¡Ay, sí! ¡Ya me lo sueñí! ¡Ya está! ¡No! ¡Cuál sueñito! ¡Todavía estás al 100! ¡Mira, Más! ¡Mira! ¡Te puedes! ¡Puedes acercarte aquí! ¡Puedes agarrar! ¿Cómo se llama? ¡Cochecitos! ¡Un carrito! ¡Un carrito! ¡Yo quiero un carrito! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Un carrito! ¡Un carrito! ¡Un carrito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bájate y agárralo! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Ah, pero no me deja! ¡Ahí sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uy, no! ¡Aquí está, atropellé para también! ¡Ah! ¡No me intentes atropellar! ¡Cuidado! ¡Ay, muero, muero! ¡No! ¡No, no! ¡Me salió un pelito! ¡Y ya me hice otra vez! ¡Pupu! ¡Y quiero dormir para también! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, te roban! ¡No! ¡Este es mía! ¡Este yo la cuido! ¡Pasito! ¡Yo quiero que me cambie mi pañal! ¡Ay, ay, ay, Patita! ¡Está bien! ¡Te cambia tu pañal y ya ahora sí te vas a ir a dormir, eh! ¡Porque ya es bien tarde, ¿no? ¡O todavía quieres jugar! ¡Ya, ya me quiero ir a dormir, Patita! ¡Ok, ok! ¡Te voy a cambiar! ¡A ver! ¡Ah! ¡Sume, chapatita! ¡Por qué tanto comes! ¡A ver si te pones a dieta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Huela zorrillo aquí! ¡Pasito me alimentas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, es verdad! ¡Ya, ya lo vi, Patita! ¡Ya está, Patita! ¡Pasita! ¡A la ronro, niña! Bueno, en lo que tú descansas, yo me voy a ir a descansar a mi casa también, Patita. Así que nos vemos. ¡Que descanses! ¡Toma tu besito en la frente! ¡Mua! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Ah, bueno noche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya siempre, Patoni! ¡Muchas gracias, Patitos, por ver mi video! ¡Los espero aquí en el próximo video! ¡Suscríbanse! ¡Denle like! ¡Dejen su manita arriba, por favor! ¡Y dejen sus comentarios! ¡Adiós! ¡Patoni! ¡Patoni, papá! ¡Papá! 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 ! ¡Papá! ¡Tengo que ver mi video! ¡Como se bien! ¡Papá!